En medio de lo que padecemos, sin luz, sin servicios eléctricos, el gobierno nos está a nosotros, los opositores, acarreando esos problemas. Cuando les recordamos que ellos, ellos son los responsables, el único que es responsable de suministrar combustible es PDVSA. Y ellos son los únicos responsables de que hoy día no contemos con el servicio de la gasolina. Ellos son los únicos responsables de que no contemos con los servicios de luz, que constantemente tengamos estos apagones.